Sin Fronteras con Reina Luna Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos a las noticias. Esto es Sin Fronteras. Iniciamos. Los pasos de la justicia norteamericana contra el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, están ahora más cerca que nunca. Mónica Pérez Roca, una socialite de Tamaulipas, acusada de lavado de dinero, ha pedido una audiencia en una corte federal de Corpus Christi para solicitar fianza. La mujer perdería una casa que está registrada bajo una empresa llamada Angolo Management LLC, propiedad de Adriana González, esposa del exgobernador. Además, Pérez perdería 800 mil dólares en efectivo. La alta cotización del dólar ante el peso mexicano provocó una caída en el número de visitantes mexicanos a la Isla del Padre, el principal destino turístico de la región, pero también a las ciudades con mayores centros comerciales como McAllen y Mercedes. Los puentes internacionales lucieron prácticamente vacíos durante la Semana Santa. En sus primeros meses, la administración Trump ha detenido a 21 mil 362 inmigrantes, un número elevadísimo si se considera que en el 2004 se detuvo a 29 mil 238. En el 2014 fue cuando ocurrió la crisis humanitaria. Mientras que durante la administración Obama se le da imperferencia a los inmigrantes que habían cometido severas faltas a la ley para el nuevo gobierno de Trump. No parece importarles si la persona delinque o no ser indocumentado es suficiente para detenerlos, revelan datos entregados al diario The Washington Post. En nueve días visitaron los diferentes destinos turísticos de Tamaulipas 2 millones 170 mil 321 personas, lo que significa casi un 25% más de lo registrado en la Semana Santa de 2016. Los lugares más visitados fueron Madero, Matamoros y Tampico. Las imágenes son impresionantes. Esto es en Ciudad Madero, Tamaulipas, una gran gran cantidad de visitantes. En Tamaulipas se encuentra la sexta ciudad más violenta del mundo, Ciudad Victoria. Esto de acuerdo a la prestigiosa revista Business Insider, la capital tamaulipeca es la sexta más violenta por abajo de otras como Caracas, Venezuela. De las 50 ciudades más violentas del mundo, 43 están en Latinoamérica, incluyendo Brasil, Venezuela y esta ciudad Victoria. Buscamos al inmigrante José de Jesús Carvajal, desaparecido en junio de 2016 en Nuevo Laredo, cuando intentaba cruzar a los Estados Unidos. En el clima tenemos lluvia esta noche, probabilidad 20 por ciento, el 50 continúa para este martes. Brownsville, temperatura máxima 83 grados, Macalén 87, Río Grande City 83, Camargo 30 grados centígrados, Reynosa 31. Está usted bien informado. Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.